En nombre de toda mi pandilla, la MS-13, quiero pedirle perdón a la sociedad. Perdón a nuestra nación por el daño, por el duto. ¿Tregua o negociación entre pandillas? ¿A quiénes benefició? Bueno, evidentemente benefició a las pandillas, si es que eso era tan claro como que dos más dos son cuatro, ¿no? La tregua mostró a la sociedad que estamos adentro de una guerra. Y que con eso hubo más robos, más extorsiones y más asesinatos en el país. Fue fatal porque se duplicaron casi en 90 días, en ese año se duplicaron las extorsiones para el sector transporte. La llamada tregua inició en marzo del 2012. Pandillas negociaron beneficios penitenciarios. Testigos criteriados aseguran que fueron los mediadores de la llamada tregua quienes facilitaron y autorizaron los beneficios para los pandilleros, olvidándose de buscar utilidades, seguridad... ...y el fin de asesinatos y extorsiones para los salvadoreños. Entrega de celulares y acceso a energía eléctrica. Cuando se tomaron algunas medidas en los penales y se extrajeron de los penales en un momento determinado, televisores, celulares, laptops, fue notorio. Y no nos quedemos solo en que le dieron beneficios, si es que es cierto, que le dieron celulares, si es que es cierto, o que le dieron armas nuevas, si es que es cierto, sino que para beneficiar los intereses oscuros de un partido, de un grupo de personas dentro del gobierno. Por primera vez se tiene una prueba robusta y contundente que demuestra que sí existieron tratos de carácter ilegal entre el gobierno y los grupos de pandillas. Cambio de armas viejas por nuevas. Pero dentro de todo lo que los testigos criteriados han advertido, yo creo que es como muy, muy valioso retomar un punto. Les dieron armas nuevas por viejas, dicen los negociadores. ¿Y para qué quiere alguien armas nuevas si no va a seguir combatiendo? Aparte del ridículo que hizo el señor Insulza y el gobierno, haciendo como que hicieran una fuerza beligerante, recibiendo las armas carcomidas por el tiempo. Traslado de pandilleros peligrosos a cárceles comunes. Hay suficientes pruebas para que el fiscal se dé gusto investigando. Y el pueblo no se va a enojar por eso. Que sea Pedro, que sea Juan, no. Y que sea de izquierda o que sea de derecha, no. Si está hecho, hecho está. Yo creo que este momento es un momento que debe de llegar a profundizarse. Fue Mauricio Funes el primero en desligarse de las negociaciones de la tregua, negando la participación del gobierno. Niego categóricamente de que haya existido financiamiento y sobre todo que la tregua sea un proyecto del gobierno. Primero se negó la paternidad de la tregua, después se aceptó la paternidad de la tregua y después incluso hubo apologías, hablando sobre lo grandioso que era la tregua por parte de funcionarios de gobierno, comenzando por el presidente de la república en aquel entonces. Pero luego destacó ante las Naciones Unidas un proceso de pacificación entre pandillas. Un pacto de no agresión entre las dos principales pandillas juveniles del país, suscrito hace dos años, del cual el gobierno solo ha sido facilitador, ha creado las condiciones mínimas para reducir los niveles de violencia patigeril en los lugares más afectados por este fenómeno. En la segunda entrega ampliaremos de otros beneficios que recibieron las pandillas y a quienes piden investigar para ser responsables del proceso considerado por muchos sectores como fallido y nefasto. Esta es una investigación de Noticias Cuatro Visión.